¡Yuuh! Confianza ciega no es un concurso. En todo caso, es una lucha entre la fidelidad y la tentación. Y como en la vida misma, solo las parejas más fuertes serán las que sobrevivan. Se lo cuento. Tres parejas se van a separar para pasar las vacaciones de su vida en compañía de un grupo de personas que tienen una única misión. Conquistarlas. Ah, 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 ah. No me está pasando Y alguien va a zoom Oye, es ideal, ¿eh? Sientes mucho, no te acostumbres. ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! Hay que poner aquí prohibido. A ver, además hay sitios para... ¡Oh, madre mía! Esta sería la casa de nuestros sueños superada. Anda, tienes los fones de tus seductoras y todo, Rafa. Ángela, Susana, Lorena, Sonia, Elena y Rebeca. ¡Qué guay! ¡Muca, qué guay! ¡Llévame contigo de pasajero! ¡Me esconderé en el equipaje de un tequero! ¡Llévame contigo de pasajero! Oscar, Pedro, Michel... El Sandy ese tiene nombre tío. Saez, Genaro y Adrián. ¡Vaya nombres, eh! ¡Llévame contigo de pasajero! ¡Qué bonita! ¡Vaya pasada de cama, Carolina! Pues ahora tengo que pediros a los chicos que os vayáis a la Casa Azul, que empecéis a desempacar y que no os pongáis muy tristes porque luego va a haber una cena en la que ya os... Hacemos... Sí, sí, luego vais a estar otra vez todos juntos y ya ahí os despediréis definitivamente. ¡Ah, vale! ¿Vale? ¡Ah, vale! ¡Muchas de vosotras! ¡Para esto! ¡Estas son las seductoras! ¡Estas son las seductoras! ¡Hajajaja! 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 ¡Joder! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! ¿Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Tía! ¿Qué os parece? ¡Tú muata! ¡Hombre, es que no iban a poner chicas feas! ¡Ya! ¡Hajajaja! ¡Hay que hacer pesas, eh! ¡Muchasas! ¡El tembrero tiene más pasilla! ¡Ca un buen día de hoy! ¿Qué pasa? yo creía que iban a ser más o sea igual de guapa no pero más en fin unas víboras